Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Hoy estamos con el Minotauro, que vamos a ir a la línea de bot Para jugar, a ver, con quién estamos Estoy haciendo, por cierto, una partida clasificatoria, por eso he escogido el Minotauro Vamos a jugar en plan defensivo, un personaje, un campeón que sé utilizar, que es bastante fácil Me lo haré full tanque, así que vamos a ir ahí No sé por qué están, porque nuestro compañero no está aquí farmeando, como tendría que estar Y la línea de top ya pasa lo que pasa, que está vacía, no sé exactamente por qué Así que a lo mejor una opción sería ir a la línea de top, ya que tenemos un compañero de equipo que está FK en la jungla Pero bueno, vamos a jugar nosotros, no pasa nada, no vamos a perder los... No vamos a ponernos de los nervios en el primer minuto de la partida Que la partida es muy larga, venga Oh, que ha descombinado este personaje Venga, saber y nana, ojo, porque estos dos personajes meten unas hostias como panes Y aquí nos pueden hacer mucho daño No sé por qué mi compañero tampoco está haciendo mucho Venga, bien, buena, 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 buena Pues cómo corre Vale, regenerar, venga Vale, nuestro compañero parece que ya vuelve a estar jugando Vale, genial Pues a ver, a ver, 0-1, vamos Ay, médele, 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 me había dormido, me había dormido No puede ser No, 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 no te metas, no te metas, no te metas Venga, vale Pues nada, vamos a ver si consigo ganar alguna clasificatoria Porque nunca ganamos Haga lo que haga, nunca ganamos Y hay partidas que a lo mejor quedan muy positivas en plan 10-2 o cosas así Y no hay manera de ganar una maldita clasificatoria No lo entiendo Porque siempre mis compañeros de equipo son peores que los demás En fin, no pasa nada Venga, a ver si vuelve nuestro compañero Ya está de camino Vamos a hablar un poquito del Minotauro El Minotauro, como sabéis, es un personaje Uf, uf, uf Voy a volver a base, voy a volver a base No me la voy a jugar para nada Vale El Minotauro, como sabéis, es un personaje que salió hace poquito Hace relativamente poco Y es un personaje full tank Que puede jugar, entiendo yo, ¿eh? Yo, bajo mi experiencia Puede jugar de support en bot O también incluso puede jugar en top, ¿vale? Porque es un tío que es resistente Pero que también, pues, mete sus hostias Así que es bastante completo Para jugar, por ejemplo Es un personaje que en teamfights funciona muy bien Ayuda mucho al equipo Es un campeón bastante completo Y... Aunque sí que es verdad que no es un campeón Para ir a matar y hacerse un 15-0 Eso es una obviedad Pero bueno, cada campeón tiene sus... Cada héroe tiene sus funciones Tiene sus utilidades Y hay que saber Con qué héroe juegas Y para qué sirve, ¿no? Vale, a ver si conseguimos Me tiro, me tiro Me tiro a la nana Ojo, ojo Métele, métele, métele Por favor Mátalo, mátalo No puede ser No puede ser que se me escape, tío No puede ser que se me escape No puede ser, tío Eh, se ha muerto, por cierto Ah, la ha matado La ha matado la Leila ¿Qué hago aquí arriba? Que alguien me explique ¿Qué hago aquí, por favor? Mira, ya que estoy aquí Voy a... Uy, uy, uy Me he metido en un lío Me he metido en un lío Pero vamos a quedar la vuelta No ha pasado nada Mi compañero sí que se ha metido En un buen lío Vale Hemos conseguido matar Y ahora vamos a huir Ojo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Pues, eh... Qué gratuito, ¿no? Todo esto Leila se ha llevado esa kill, eh Maldita sea Bueno, bueno, bueno Yo voy 1-0 Así que está suficientemente bien Venga, vamos a regresar a base Vamos a regresar 1-0 Vamos 7-6 Vamos ganando de momento en bajas Lo que pasa que... Torres no Porque nos han tirado una torre Y nosotros ninguna A ver si Yinzao Hay... Yinzao Yinzao Que me confundo con el del LOL Consigue tirar... Vale, no Porque viene a medio Venga Se cruza con la nana Vamos a ayudarla Vamos, bueno Aunque la nana en teoría Se la hace bastante fácil Pero viene el saber Viene saber Huye Yinzao Yinzao Perdón Maldita sea Y aquí nos miramos Y decimos Bueno, pues mira Cada uno para su casa Y aquí no ha pasado nada Venga Ojo que está Leila Vienen 3 Vienen 3 Cuidado 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 Muy bien Muy bien Venga 8-7 En el total del equipo Bien, bueno Vamos a aguantar Leila está pujando muy bien La línea de top La vienen a matar Van a matarla La otra Leila Así que Voy a subir A ver si Por lo que sea Conseguimos pillarla O consigue matarla O cualquier otra cosa Ojo que está en uno contra uno Vale Muy bien Muy bien Leila la ha conseguido La ha conseguido matar solo Así que Genial 9-7 Y Pues no pinta mal La partida Lo que pasa es que Ahora tenemos complicada La línea de Uff Me he comido la ulti Pero con Toda la ansia Ojo ahí Ojo ahí Oh No le he tocado No te tires Y un zao Debajo de torre No te tires Debajo de torre Por favor Me parece que Leila Sabe jugar Me gusta Me gusta Vamos a Ojo Se pira Se pira Vamos a ir por aquí No le has tocado Tío Bueno Leila Ha estado bien Me estoy paseando demasiado Y no estoy ganando experiencia Tendría que estar Concentrado En una línea Y ganar la experiencia Ojo que nos tiene la torre Por cierto Aquí están ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Muy bien Que sí Hombre Que sí Oh Me ha metido ahí la ulti Me ha reventado Me ha reventado la vida Eh Pues 1-1-4 9-11 Nos han ahora Es que están jugando mucho mejor Porque están jugando en grupo Y ahora Van todos juntitos Y nosotros estamos todos divididos Tenemos que agruparnos Vamos a decirlo Por el Por el Por el chat este Venga Agrupaos Agrupaos Por favor Y vamos a Vamos a todos A una Y a ver si conseguimos Tirar esta partida adelante Venga Venga ¿Dónde están ahora? Han ido ahí A gankear A la colega ese Ojo Vale Buena Leila Buena Leila Te la quedas tú Te lo quedas tú Fíjate tú Bien Hemos dejado el Lua a Leila Así que Mejor para ella Que para nosotros Evidentemente Por cierto Eh Me tenéis que decir Si os interesa Que haga una guía En plan Uff Casi No 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 Estoy solo Estoy solo Una guía en plan Básica De los conceptos básicos Del juego De por ejemplo Para que sirve la jungla De tipos de héroe Para que posiciones sirven Un poquito estas cosas Que estas cosas Las puedo saber O las puedo decir yo Por haber jugado En League of Legends Pero la gente que Se está iniciando en MOBA A lo mejor no lo conoce Y entonces A lo mejor Venga venga Bum Venga Le he metido la ulti Y se la comió A lo mejor Le puede ayudar Un poquito Pero resumiendo Es eso Hay diferentes personajes Y bueno No quiero enrollarme ahora No voy a hablar de esto Pero como os digo Si queréis Una guía De este estilo Básica Para los que Os estéis iniciando en MOBA Pues me lo dejáis En los comentarios Y os haré encantadísimo De hacerlo Porque ya han habido Bastantes Algunos comentarios De gente Que me decía Me decía esto Y yo pues encantado Vale Me llegan Whatsapps Venga 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 No No puede ser No puede ser Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no hace la habilidad? ¿Me está vacilando o qué? ¿Me está vacilando o qué? Métele Métele Me la ha jugado ahí Me la ha jugado Venga Pum Pum No Me ha nombrado la ulti Bien 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 Ahí lo he hecho bien Ahí lo he hecho bien Me ha nombrado la ulti Tío Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Bueno 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 Le he ganado El uno contra uno Llego a perder Y hubiera quedado fatal Top compañero Top Top Nos están Nos están reventando ¿Dónde están nuestros compañeros? A ver Hay uno muerto Hay los otros Bueno pues si están ahí Pero joder Vale Cuidado El chinzao El chinzao El chinzao Corre amigo Corre amigo Que te doy el push este Es que corren mucho tío Los chinzaos Corren mucho 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 Demasiado No te tires debajo del torre tío No te tires debajo del torre Bien Buena 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 Yunzao Buena Ojo que viene el otro No te vayas tío Me dejas solo ahora ¿Dónde ¿Dónde ibas? Vale Cuidado que hay dos Cuidado que hay la Leila Y el otro Venga No pasa nada No te preocupes por mí Venga Me voy Sí hombre Que sí Venga Cambio Vale Vale A ver si conseguimos matar a alguno Yo me voy a base Me voy a base Porque estoy bastante muerto Saber Atrás Saber atrás Que morirás Saber Morirás Efectivamente Saber Murió Ay 16 21 Otra partida que pinta Fatal Como la mayoría de partidas que juego En clasificatoria Mira A ver si conseguimos Ojo 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 Que está en la mierda Venga Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Atrás 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 Buena Venga Venga Bien Pírate de ahí Leila Pírate de ahí Bien 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 He conseguido proteger a Leila Que bien 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 Nos lo hacemos Nos lo hacemos Nos lo hacemos Para ti Leila Muy bien Leila Que bien lo hemos hecho Y que bien lo hemos hecho Me metió ahí delante Y me llevaba la ulti del saber Genial Genial Hostia Que Como va Leila Como va A ver Leila va 12 12 3 Tío Claro que si Tío Claro que si Muy bien Menos mal Vamos a ir con Leila todo el rato Donde está Donde está Ah está ahí Está ahí Está ahí Venga venga Vamos a ir con ella Porque es el Es el que sabe jugar Es el que sabe jugar Y nos tenemos que Que ayudar Que está haciendo tío Te ayudo no Ah ya está Vale se ha pirado Leila Pírate de ahí tío Vale me como la ulti ¿Por qué? Porque puedo Pírate Pírate Estás muriendo Estás muriendo Estás muriendo Nada y me voy a morir yo también Atrás Yunzao El otro El otro tío Voy a ir con Leila Voy a ir con Leila Muy bien Muy bien Muy bien Ojo que vienen todos ahora Bien revienta Bien revienta Que ganamos Vamos Métele 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 Vale me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Que bien Leila Por favor Que bien Leila Que bien Leila Tío Venga que podemos ganar la partida Que podemos ganar la partida Que nervios tío Que nervios Vale Ha muerto ese Como siempre No Ha muerto Ha muerto Leila Ha muerto Leila Tío No Que hago yo No se que hacer Como voy a pushar por aquí Me vienen todos tío Me vienen todos Regresa base Rápido 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 Tengo que defender Tengo que defender Vamos a defender Yunzao Vamos a defender esto A vida o muerte Bien Falla la ulti Genial Genial Vamos a Vale Me como heridas Vale Genial No puedo morir No puedo morir No puedo morir No Hemos perdido Tío No hay manera tío No hay manera No hay manera Pues nada Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver medallitas Vamos a ver medallitas Medallita de plata Muy flojito Leila de oro En fin Claro Es que saber 2-12 tío Y El otro 0-13 No puedes Ganar Una partida Con jugadores que tienes El equipo Que hagan Estos 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 Porcentajes De bajas muertes Es imposible Es completamente Imposible Pero nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido entretenido Si es así me gustaría que le hagan un like Un comentario Lo de siempre Y nos vemos en un siguiente vídeo Adiós